En 3, en 2, en 1... ¡Wow! ¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a todos! ¿Cómo están? Estamos con Casimocho el día de hoy... Yo estoy haciendo mímica. Está haciendo mímica porque no sabe más qué hacer para la presentación. ¡Ah, de verdad! ¿Ven qué seguro tenemos para... Para presentar y que salga bien la presentación del capítulo 4 de las perrerías. Así que, hola, ¿qué tal? Soy Casimocho y él es Somso. Somos The Mike Fans y vamos a ver la video reacción del capítulo número 4 de las perrerías. Dice que se trata de ser detective el día de hoy, ¿no? Yo no tengo ni idea, no me espolíe, no vi nada, estuve enfermo, así que disculpen mi voz, ¿eh? Ah, sí es cierto, Casimocho estuvo muy enfermo, así que tal vez hoy esté un poco tonto, ¿eh? Pero bueno, ya, inicia, inicia. Vamos a ver cómo sale esto. ¡Y arranca! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Uy, qué nervios! ¡Más perrería! ¡Qué rápido están saliendo los capítulos, ¿no? Sí, ¿no? Capítulo 4 ya. Ya pasa como si nada, dos semanas, dos. Volando. Iniciamos con la presentación de siempre, muy bien, y ahí arranca el capítulo. ¿Qué dijiste de qué era? Que era de... algo de detective, me spoileé por Twitter sin querer, ¿eh? ¿Qué detectives? Sí. Una mañana tranquila en la casa de Mike. ¿Con full ojeras? Sí. Parezco yo, mira cómo estoy. Te da mucho panda. ¿Eh? ¿Dónde está mi capa? ¡Opa! ¡Está desnudo! ¡Uy! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Qué loco, ¿no? Que te pones una capa y ya podés andar desnudo por la vida. ¿La psicológica? Sí. ¡Ya se puso la... ¡Ah, bueno! ¿Y esa bandera? Se puso... Bueno, ya la puse. Una sábana se puso gigante. Ya está quedando la casa bien, por cierto, ¿eh? ¿Viste? Mirá. La cocina. Lo muele la cocina. ¡Avanzaron un montón! La ladera sí que sigue vacía. Sí, se están gastando todo en pintura, me parece. ¡Sí! Pobre, no tiene nada para comer. ¡Uy, el libro! ¿El libro? ¿El último es ese, no? No, es ese de las perrerías de Mike. ¡Opa! El dos de las perrerías de Mike se está comiendo. Mike, ¿has visto mi coro? ¿Qué haces con eso? Desayunar. No había nada en la nevera. Chicos, no como en papel, ¿eh? ¿Cómo que no había nada? Eso es muy malo, ¿eh? ¡Telaraña se llama! ¿Lo has comido todo? Y yo... ya pasó. ¿Pero qué me iba a comer si no había nada? ¡Anda ya! Esta noche estaba llena. Seguro que has hecho una de tus excursiones nocturnas en la cocina. ¡Que no! ¡Si me he salido de la cama! ¡Willi! ¡Ay, Willy Ferro! ¡Esa es mi capa! ¡Se comió todo Willy Ferro! ¡Está creciendo! Tú te has comido todo lo de la nevera, ¿verdad? ¿Aviste? Sí. Creo que hoy se trata de buscar quién lo has comido todo, ¿eh? Dice que ha sido él. Guarda que puede ser Robin también, ¿no? ¿Aquí? La parte que viven un montón de gente, ¿verdad? Hasta yo entiendo eso, Mike. Es un mentiroso. ¡Ha sido él! Pero si está tu capa aquí. ¿Cómo se organizarán con la ropa? ¿Quién lavará la ropa? ¿Quién cocinará? Yo nunca me quito la capa. La ha traído él para inclinar. La venta ahí nomás. Los veo todos medios vagos en esa casa. Dice que ha pasado ahí toda la noche. Y que alguien le ha tirado mi capa encima de la cabeza. Mira. ¿Has pasado toda la noche en el cesto de la ropa? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Willy dice que escuchó un grito por la noche. Así que salió al pasillo y una pelota pasó por delante. Siguió la pelota hasta el salón. Ok. Aquela estaba ahí. ¡No! ¡Escuchá! ¿Qué es eso? Y salió disparado a la cocina. Robin. Para mí que es Robin, ¿eh? Son dos gritos muy raros, así que no se hace que salir. Dice que vio... ¿Un monstruo? Robin se está volviendo loca porque quiere ordenar la casa. Ese es un muy sospechoso. O es Mike.exe reverándose de nuevo. ¡Ah! Me olvidé de Mike.exe. Sí, ¿no? Sí, sí he comido el libro. ¡Dejá de comerte el libro que sale caro! Que parezca que he sido yo. En Argentina están carísimos los libros, te puedo asegurar. Ahí lo ve. Ahí está, mira. ¿Y ahora qué estás haciendo? No encuentro el chocolate, guarda. Te lo habrás comido también. Pero es el diamantito ahora. Yo no he comido nada. ¡Has sido Willy! Aquí tampoco. ¿Qué haces? Ahí está, mira. El mando ha desaparecido. No me extraña. Cada vez lo dejabais en un sitio distinto. ¿Cómo vamos a ver Ultra Rex ahora? Usa los botones de la tele, cacho vago. ¿La tele tiene botones? Creo que mis hijos también no saben usar. Creo que no, mi tele ni tiene botones. ¿También mordáis el mando? ¿Viste que ahora es el control o el control? Si no fuiste. ¿Nosotros? ¿Por quién nos tomas? O si no mandas la señal con el almacenado. ¿El mando sagrado, Trolli? Nosotros nunca morderíamos el mando. ¿Verdad que no, Willy? ¿Willi? No me vas a decir que... Es un diente. ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de... Ahora que lo pienso, la caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio. ¡Qué raro! Es un quilombo la casa. Está todo perdido. Nada, de esa en la que tiene... Tres ordenados. Tres puentes, pelotas, pasta de dientes, un tanga y no sé qué más. ¡Ah! La caja con basura. Esta noche han pasado cosas muy raras. Desapareció mi capa, las cosas para morder, la comida, la corona de Trolli. Me ha parecido sospechoso. ¿Tú no habrás tenido nada que ver? ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? ¿Tienen un ladrón? Para lo mismo que los tornillos, los tenedores y todo lo que robas. Yo no sé. Sí, la no puede ser. Además, a mí también me han robado algo. Puede ser, la no. Esta noche desapareció mi mantita. La mantita también la desapareció. ¿Mantita? ¿Duermes con una mantita? Sí, ¿qué pasa? ¿Tú duermes con el trolli ese de peluche? ¡Uy, yo quiero ese peluche! No sé de qué me estás hablando. ¿Y cuándo dices que desapareció tu mantita? Necesitamos uno, que no envíe más. Estaba durmiendo cuando sintió un gueto. Intenté encender la luz. Tengo un casimodo. Salí al pasillo. Y algo muy rápido. Enviame uno, ¿eh? Haciendo que se cayera mi mantita. Cuando fui a recogerla. ¿Vite el cabrón del X? Sí, sí, sí. ¿Te pasó por delante algo muy rápido? Que está un poco enojado porque hay un montón de gente ahora en la casa. Soy el único que corre mucho en esta casa. Además, Willy dijo que ve un monstruo. Ahí vino, ahí vino. Buenos días. ¿Tú de dónde sales? Has estado toda la noche saltando con tus portales, ¿verdad? ¿Eras tú la cosa rápida que se ha comido todo? ¿Qué cosa rápida? Un insomnio, quizás. No te hagas el tonto. Te fuiste del cuarto por la noche, ¿sí o no? Sí, pero... Ajá. Así que has sido tú. ¿Qué he sido yo qué? El que ha robado la comida. Y mi capa. Y la coluna de tu. ¡Curriarto! Y el mando. Y la mantita. Lo descubrieron, chicos. Lo descubrimos. ¿Se puede saber de qué estás hablando? De que esta noche te has despertado para quitarnos las cosas que nos gustan. No os he quitado nada. Todavía. ¿Y has sido tú el que me ha despertado con los ruidos que haces al levantarte? Yo nunca hago ruido al levantarme. No, ¿qué va? No, ¿qué va? ¿Cuántos relojes deben comprar por día? ¡Ay! Sí, pero te cae. ¡Buenos días! ¡Qué exagerados sois! Y luego diste un portazo. Espera, ¿portazo? ¿Mais salió de la habitación? Me dijiste que no saliste de tu cuarto en toda la noche. Golpeó la puerta siempre. No, a lo mejor salí, pero solo un momento. Ya, claro. ¿Y a dónde fuiste en ese momento? A la cocina. ¡Ja! Y te comiste todo y le tiraste a Willy tu capa para poder echarle la culpa. No es verdad. No le tiré mi capa a nadie. Y no me comí todo. Solo un bocadito. A ver. ¡Había un montón de comida! ¡Mirá, fue él! Sí, 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 fue él. A míralo. ¿Ese aporte? Fue él, ¿no? Sí, sí, fue él. Mirá, dormido. ¡Che, qué cantidad de comida! ¡Uy, pido el chocolate! ¡No, qué hizo el no! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué invento está haciendo! ¿Qué hace? Cortó la luz. ¡Ah, ya que todo tiene sentido! Y no está ese. Sí, 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 sí. Sentía el ruido. Así que por eso se fue la luz. ¿A quién se le ocurre meter un cuchillo? ¿Qué querías que metiera? ¿La pata? Así a lo mejor se te quitaba la tontería. Pero esto no explica qué hacía a Exe fuera de su cama. ¿Dónde estabas? Salía al baño a beber agua. A ver, escuchemos, escuchemos quién se... Tienen mejor guión estos capítulos, me parece, ¿no? Que la temporada anterior. Sí, está más trabajado, la verdad. Lo siento mucho mejor producido. Tiene ese interés que te pega. Muy fuerte. Mira. Y me rogué un olor igual que un animal muerto. Igual un factor muy importante es que este trolino también. En la temporada 2 se sentía la falta, me parece. Pero eso no explica por qué nunca volviste a la habitación. Eso fue culpa tuya. ¿Mía? Regresé a mi habitación, pero cuando iba a acostarme... Metido en la cama de él. Me fui a dormir al menos oscuro. A lo mejor de mi cerro todas las noches. Así que tuviste miedo y te escondiste en la cama de tu amiguito. No sé cómo pudiste salir al pasillo. Fue un grito súper terrorífico. ¿A que sí, Trolli? ¿Quién es el hediondo de los compas? ¿Trolli? ¿El quién es el hediondo? ¿Tienes algo que contarnos, Trolli? Uy, Trolli. Trolli, ¿eh? Estaba mal de la panza. De estar muerto de tantos años, cómo no. Tenía todo podrido dentro. Bien, bien, bien. ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trolli? Yo no quería hacerlo, pero... Tenía hambre, así que bajé a comer algo. ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú. Me comí un par de cosillas. Pero entonces... Bueno, me empecé a encontrar mal. No me extraño. La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado. Ya va siendo hora de hacer la coma. Como modo historia, ¿eh? Ya lo sé, no me presionéis. Ahora somos muchos en casa y no me da tiempo a hacerlo todo. La corona. Y entonces... ¿Salió todo? No, estaba duro el asunto. Estaba la corona. Es el Maiko. ¡Ah! Trolli que anda es una novedad, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay, qué dolor! Y entonces viniste a curarte el trasero de la cocina y te lo zampaste todo. Confiesa, me has echado la culpa para ocultar tus vergüenzas. No, me fui a mi cuarto que es donde tengo el botiquín para curarme. Eso no lo sabía. Fuiste tú. ¿Verdad, Mike? Ya os he dicho que no. Nadie se cree que abrieras la nevera y no te comieras todo lo que había dentro. ¿Qué no? Igual estaba todo podrido, chicos. ¿Para qué están relegando? No quería con la fía. Por eso me hice una tostada. Pero el tostador falló. Alguien vive en esa casa aparte de ellos. No, no. Lo juro. Ahí es pitiros. Ya has mentido antes con lo de que no has salido de tu cama. ¿Quién es el impulsor? Lo he dicho porque sabía que no me ibais a creer. Nunca me creéis. Vamos, hermano. Confiesa de una vez. Sí, confiesa. Están pillando, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no es verdad. Alguien me robó mi capa. Y también... La caja de cosas para morder. Ahí es pelada. ¡La basura! ¿De basura? ¿De qué hablas? A ver. La comida y las cosas para morder. Otro libro. Otro libro. Lo sabía. ¿Por qué has tirado las cosas para morder? No lo he tirado yo. Pero el culpable está en esta habitación. Morder Mystery. Y ha sido... Robin. ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? No he sospechado de ti en ningún momento, pero... Es la última que quedaba. Sabías que la comida de la nevera estaba calucada. ¿Y tú no? Yo no sé qué significa calucado. Eso es verdad. Y dijiste que perdimos el mando porque cada vez lo guardamos en un sitio diferente. ¿Y no es verdad? Y también creíste que mis cosas para morder eran basura, ¿verdad? Está bien. ¡He sido yo! ¡Ya no podía más! ¿Cómo que no podías más? ¡Adivenida en la primera! ¿Qué? Escuché un portazo y salí de mi habitación. ¡Ay, qué bonita! ¡Ese fue yo! ¡Chapumada! La luz del cuarto de Mike y X estaba encendida. Pero dentro no había. La capa. Pensé que la capa de Mike estaba tirada en el suelo porque había que lavarla. ¡Pero si yo nunca lavo mi capa! ¡Por eso! Entonces se fue... ¡Qué acus! Y me puse a buscar la salida de la habitación cuando... ¡Pasó por ahí! Claro, nadie podía ver nada por la oscuridad. Y en vez de recoger la pelota de Willy, le robaste la mantita a Kela. ¡Ya! ¡Encontraré! ¿Mi corona? ¿Por qué te la llevaste? Porque sabía que ese no era su sitio. ¿Y dónde la pusiste? Dice que le gusta ordenar todo. En un armario del piso de abajo. Qué buena madre, ¿eh? ¿Y qué hiciste con mi mantita? La metí en el cajón de los trapos. ¿Por qué? Porque parecía un trapo. Y tiraste las cosas para morder a la basura. ¡Increíble! ¡Todas mordas! Pensé que la parte de los mordas podría hacer falta en el baño de arriba. Mira, ordenó todo. Pero cuando ordenó todo. Todo perfectamente equilibrado. ¡Ay! Pensé que iba a haber el popo de... Y entonces te volviste loca. ¡No me loco! Me loco de haber todo desordenado. Entonces empezaste a limpiarlo todo y tiraste la comida catucata a la basura. Y después guardé el mando y la pelota de Willy. Lo siento. Era superior a mis fuerzas. Lo sospeché desde el principio. Uy, hice frase. No te acuerdo de alguien, ¿eh? Lo sospeché desde el principio. Bueno, pues ya podemos volver a ponerlo en... ¡Deja eso donde estaba! ¡No lo toques! ¡Saquila! ¡Eso es exorcita! ¡Estaba loca! ¡Qué loca! ¡Eira un psicólogo! Bueno, pues caso resuelto. Supongo. ¡Ruida exorcita! Bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Diferente. Totalmente diferente a los demás capítulos, ¿eh? Sí. Cada capítulo tiene una historia diferente, pero que no descompagina tanto como la anterior, ¿eh? Como que tiene un orden, pero es totalmente diferente cada capítulo. Sí, se ve que está trabajado mejor en cuanto a guiones. El otro era como un continuado con una historia de los monstruos esos que iban a venir y todo eso. Esta vez, cada capítulo es autoconclusivo y contando un fragmento de una historia que va a ser más largo. Todavía no se sabe a dónde apunta, si va a haber un enemigo en la temporada o qué va a pasar, pero me gusta. Eso me falta. Me gusta. Me gusta cómo entretiene, pero como que falta esa de que, uff, qué va a pasar más adelante, ¿me entiendes? A vos te gusta más que sea todo más épico, ¿no? Que sea comedia, sí. Ajá, ajá. A mí me pasa al revés. A mí me gusta la comedia. Estos capítulos así autoconclusivos me gustan más a mí, porque los podés mirar todo el tiempo, no hace falta ir entendiendo la historia. Y después, bueno, que sí vaya uniéndose la trama de a poquito hacia algo que vaya a pasar en el final, que no tengo ni idea de qué va a tratar esta temporada. Bueno, de todo modo, estamos yendo bien por ahora. Ya son cuatro capítulos. ¿Qué será el siguiente episodio que nos prepara? El final de la temporada, ¿de qué va a tratar? Pero como está yendo ahora, estoy a punto a que va a estar más interesante. Más adelante, ¿eh? Yo quiero que llegue el capítulo donde esté el pelado Marqués. El pelado Marqués. Uy, ¿verdad que? A ver, creo que se escucha por acá a Marqués, ¿no? Espero que me convoquen para ponerle la voz. Voy a ser muy contento. ¿No lo tenés debajo de tu escritorio, Marqués? ¿A dónde? ¿Acá abajo? Tengo la voz hecha mierda, no lo puedo hacer. Hacé la voz. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! Deja un like si no quiere que se lo muera. Bueno. Si no, se acaba el pelado Marqués. Fue un placer ver este directo con vos, así que te mando un saludito. Igual, igual. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué les pareció el capítulo. En el ranking de la temporada, dónde lo ubican. Ajá, exacto. ¿Y cuál fue su parte favorita? Sin nada más que decir. Muchas gracias, Fonzo. Igualmente que decimos un show. Chau, chau. Chau, chau.